Así ya nos encontramos con Blanca Villela, gerente regional de RSE de la empresa Cargill. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Y el tema de la responsabilidad social es un trabajo que han venido implementando a nivel regional. ¿Cuáles son las acciones que ya han implementado en diferentes países y cómo eso ha impactado en temas sociales? Sí, Cargill tiene como propósito nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible. Entonces para nosotros es un mucho agrado el presentar el día de hoy nuestro reporte de responsabilidad social empresarial convivencia, el cual contiene todas las actividades que hemos realizado en Centroamérica. Tenemos varios programas que han ayudado a impactar a más de 40 mil niños en Centroamérica. Son más de 2.5 millones de dólares invertidos en actividades de responsabilidad social empresarial. Tenemos un 86% del voluntariado, todos nuestros asociados participando de una u otra manera en actividades de apoyo de responsabilidad social empresarial. Más de 160 MIPIMES beneficiarias a través de diferentes programas en el que trabajamos. ¿A qué áreas o a qué sectores se han enfocado los proyectos de responsabilidad social empresarial? Tenemos varios enfoques, el principal obviamente relacionado con nuestra gente, con nuestro planeta y con nuestros productos. Muy relacionados con la nutrición, ¿verdad? Pues es nuestro propósito. Tenemos por ejemplo el programa Nutriendo al Futuro Crece Sano, en el cual trabajamos en escuelas, para poder darle a los niños entrenamiento, a los maestros, a los padres de familia, acerca de cómo preparar alimentos nutritivos, cómo evitar tener desperdicios de alimentos y también hacemos programas para medición de los niños, cómo están a nivel nutricional y poder tenerlos en control. ¿Qué resultados han tenido la implementación de estos proyectos en las comunidades principalmente? Pues estos números que le compartí eran a nivel centroamericano, pero por ejemplo a nivel de Nicaragua son más de 6.000 niños que se benefician de manera prácticamente diaria de estos programas a través de los proyectos que hacemos en las escuelas con la merienda escolar. Tenemos más de 30 MIPIMES que están siendo de una u otra forma integradas a la cadena de valor. Nuestros asociados, tenemos un 96% de voluntarios, de nuestros asociados participando en actividades. ¿El tema de la inclusión laboral forma parte de la responsabilidad social que viene implementando la compañía Cargill a nivel de Centroamérica? Claro, nosotros tenemos actividades de responsabilidad social empresarial con diferentes actores y miembros de nuestros públicos de interés y obviamente nuestros asociados es una parte súper relevante. De hecho, esta semana celebramos el Día de la Inclusión y el Día de la Inclusión que se convirtió en una semana de la inclusión en la cual líderes están teniendo reuniones con diferentes equipos de trabajo para hablar acerca de cómo crear ambientes más inclusivos, cómo dar más oportunidades a diferentes personas para que puedan no solamente ingresar al ambiente laboral, ingresar a Cargill, pero también progresar, salir adelante y que se sientan empoderados. ¿Qué tipo de resultados han visto en los colaboradores implementando algunos temas de responsabilidad social dentro de las compañías? Pues para mí lo más grande que es evidente es el compromiso de los asociados, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que tenemos un 96% de voluntarios participando, usted imagínese que estamos hablando de las personas que están en las granjas, en las galeras, creciendo los animalitos, las personas que están en la planta produciendo el alimento balanceado, las personas que están en las oficinas, o sea, 96% de nuestra gente que dedica de su tiempo libre para poder dar de regreso a la comunidad y ayudar en su prosperidad. En el caso de Nicaragua, ¿en qué temas se van a seguir enfocando en los próximos años? Porque el informe habla que se han enfocado en el tema más de educación. Sí, principalmente en la parte de nutrición y obviamente con mucho trabajo o influencia en escuelas, ¿verdad? Porque ya sabemos con los niños afectamos o impactamos las maestras, los padres de familia y con eso vamos apoyando a toda la comunidad. Pero también estamos trabajando fuertemente con microempresarias, con productoras, para poderles dar a ellas herramientas que les puedan ayudar en su mejora socioeconómica, para que puedan ayudar a desarrollar su familia y su comunidad. Específicamente, y hablando ya del futuro, también dimos las buenas noticias de que estamos arrancando con una nueva fase, la fase número 3 de nuestro convenio con CARE, que implica una inversión de 3 millones de dólares en los próximos 3 años en la región. Tenemos también una alianza con World Central Kitchen, que es a través de la cual Chef preparan a los cocineros de las escuelas a cómo realizar meriendas nutritivas, evitando el desperdicio y con altos estándares de seguridad y de sanidad. ¿Por qué consideran importante primero enfocarse en el tema de la nutrición de los niños y los adolescentes en las comunidades? Porque está íntimamente ligada a nuestro propósito, nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible. Entonces, toda nuestra estrategia de negocio está realizada alrededor de eso. Y obviamente, CARE tiene la claridad de que si nuestras comunidades no prosperan, la compañía tampoco puede prosperar, nuestros asociados no pueden prosperar. Entonces, es ver cómo a través del empoderamiento, a través de la nutrición, podemos ir prosperando juntos. ¿La RSE se ha vuelto un compromiso de la compañía? La RSE es parte del ADN de Cargill. O sea, ya no se mira como un programa aislado o una actividad que inicia y termina. Es simplemente parte de lo que somos. Es parte de la estrategia, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro compromiso, que va más allá de las horas que estamos dentro del trabajo, sino que lo llevamos hasta nuestras familias. Muchas gracias por acompañarnos en el segmento de entrevistas. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. De esta manera, nos vamos a trasladar al estudio.